Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vida y Estilo y traemos un tema, que saque su libretita y apunte, porque así hay que iniciar el próximo año. Primero le doy la bienvenida a Rubia Hernández, que está con nosotros, nuestra coach, para platicarnos cómo aumentar la suerte en el 2016. ¿Qué hay que hacer? Gracias, Marifer. Pues muchísimas gracias. Miren, pues ya estamos todos bien entusiasmados, ¿verdad? Y generalmente, siempre, por alguna extraña razón, elegimos el primero de enero para empezar el año, ¿verdad? Pero realmente, si usted quiere aumentar su buena suerte, pues necesita tomar acciones desde antes, desde ya. Sí, desde ahorita, en este momento. Es más, ya vamos un poquito tarde. Les voy a dar dos tips muy sencillos, muy practicables, que usted los puede hacer en su casa todos los días. Yo, de verdad, les recomiendo. La felicidad se tiene que practicar. La felicidad es una neurona que también se ejercita. La felicidad también es una plantita que se tiene que regar todos los días, que se tiene que cuidar y que se tiene que estar engordando y se tiene que estar protegiendo. Entonces, uno de los tips, primero que nada, es generalmente nosotros tendemos a enfocarnos más hacia las cosas malas que nos pasan. El cerebro, por los registros que hemos recibido desde que somos niños, nos enfocamos más en lo negativo. Entonces, cuando algo negativo nos pasa, lo maximizamos a la décima potencia. Sí, claro. Y aparte, ahorita, por ejemplo, las fechas, tuve la oportunidad de platicar con varias psiquiatras, y estas fechas específicamente te deprimen. Así es. En vez de animarte, te deprimen. Entonces, también ahí ya vienes generando una mala suerte, por así decirlo, para iniciar un año triste, cuando tienes que vivirlo y disfrutarlo. Y es que en realidad, la mala suerte, o la buena suerte, o en sí la suerte, existe, pero de acuerdo al significado que cada uno de nosotros le damos. Si a nosotros nos pasa algo muy bonito, le llamamos sorpresas, pero si nos pasa algo que no es bonito, le llamamos problemas. Entonces, realmente, lo que vamos a cambiar es el significado de aquello que le llamamos suerte. Usted va a poder cambiar, o tú vas a poder cambiar, aquello que te está pasando. Mira, ¿cuántas personas, a partir de un suceso trágico, han cambiado su vida para bien? Una persona se ha separado, y a partir de que se ha separado, bajó de peso, se puso mejor, se puso más guapa. Sí, eso me ha contocado mucho, que se divorcian, y bueno, el gimnasio, supernutrición, todo. ¿Verdad? Y después dice el ex, wow, ¿qué se hizo? Hay personas que después de la quiebra, empiezan negocios y se hacen millonarios. Después de una crisis, se recuperan y se generan mucho mejor. Después de un desempleo, salen y estudian y se preparan más. Los mismos deportistas, ¿eh? Hay varias historias de deportistas que vienen de algo muy, muy malo que les pasó, de haber caído en algo muy, muy profundo, y de repente los ves triunfando. O Michael Jordan, que viene de una parte baja del gueto, de esto, lo otro, y se disparó. Y es uno de los mejores basquetbolistas, o bueno, fue uno de los mejores basquetbolistas. Así funciona. De hecho, ahora que estuve en San José, California, con Tony Robbins, que es el coach de los más millonarios a nivel mundial, él comentaba de que tu mal día, el peor día de tu vida, en realidad puede que sea el mejor día de tu vida. Entonces, ¿a qué le llamamos suerte? A lo mejor, o tal vez algunas de esas cosas que nos pasan que no queremos, a las que les llamamos problemas, pueden ser realmente de la buena suerte. A partir de ahí puede salir algo genial para nosotros. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer todos en casa, es que como las cosas buenas, aunque nos pasan, no las vemos, no es que no estén ahí, es que vamos a aprender a verlas. Las cosas maravillosas están ahí. Entonces, usted va todos los días a escribir o a recordar 10 cosas buenas que le hayan pasado en su vida. ¿Por qué? Porque así vas a traer más cosas buenas. Si tú te enfocas en las cosas malas que te han pasado y estás viviendo, el inconsciente no reconoce entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. El inconsciente no sabe si es real o no. Entonces, cada vez que tú recuerdas algo que no te gusta, es como si lo estuvieras viviendo. Entonces, estás atrayendo esas cosas. Si tú quieres atraer la buena suerte y aumentarla, tienes que potencializar las cosas buenas al 10, para que entonces el inconsciente las pueda tener registradas. Ese es uno de los tips muy importantes. Puede ser, hay dos maneras de hacerlo. Eliges un momento fabuloso en tu vida y lo recuerdas 10 veces durante el día. Porque efecto, con las cosas negativas, que el cerebro necesita una cosa negativa y la maximiza como si te hubiera pasado 10 veces. Entonces, para que el cerebro capte que te pasó una cosa buena en la vida, la tienes que recordar 10 veces. Fíjate, las cosas buenas las tenemos que recordar más. Entonces, empecemos con eso. Y otro de los tips muy buenos, que obviamente siempre es infalible, es agradezcamos. Si nosotros todos queremos cosas maravillosas, pero has agradecido las cosas maravillosas, usted ya se sentó y ya agradeció a Dios o a quien usted crea por todo lo que recibió el 2016. Claro, eso es muy importante, despertarte y agradecer que te pudiste levantar ese día. Muchísimas gracias Rubén. ¿Dónde te podemos localizar para poder seguir platicando contigo? Mi celular 8112-666056 y en Facebook también me pueden encontrar. Estoy en Beatriended.coaching también en Facebook y Rubí Hernández, PNL y Coaching estoy a sus órdenes. Vamos con todo el 2017. Lo que necesiten sesiones de coaching vamos para poder alcanzar todos nuestros éxitos, Marifer. Claro, ahora que viene el 31 y que empiezas a prometer, pues vamos a enfocarnos en esas promesas. El éxito requiere muchísimo trabajo. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias Rubí. Nosotros nos vamos rapidísimo. Vámonos rapidísimo a un corte y regresamos porque ya están listos otra vez mis compañeros. Ya hicieron yoga, ahora van a hacer más ejercicio todavía. Así que regresamos aquí, video y estilo. No se despeguen de este televisor. No se despeguen de este televisor. Pero así en poquito, pues ya leo. Ya leo como así bien, sencillito. Pero practicando. Sí, no lo sé. Muchas gracias. Para iniciar un proyecto en el negocio, es necesario desarrollar tu espíritu en el dedo. Llego otra mano junto a la seguridad de la empresa. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado el tema. Miren, les presento una amiga, Yaka García, ella es súper diseñadora. Hola, ¿cómo les va? Ella va a entrar en el live. Doctor Aksa, ¿cómo estás amiga? Bien, gracias corazón. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Sí, se supone que estoy transmitiendo ahorita. Sí, ahí estás. Pero dice que la conexión está deficiente. Ya me voy a sentar. Bueno, ella ya le toca. Bye, bye. Te veo, amiga. Espero que les haya gustado. Para que tengan sus metas en el 2017, a todo lo que da. Y pues hay que ponernos a chambear, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo fuerte. Y desde aquí, desde Radio y Televisión Nuevo León. Es más...